Vivar acabó con las especulaciones y confirmó que Carlos Villagrán dejará de interpretar a Kiko en los escenarios. Lo que yo supe es que dejaba de hacer el personaje, no que se retire. Es una decisión. Tras haberse despedido del señor Barriga, el Botija y todos sus personajes hace 15 años, Vivar aseguró que no será fácil para los seguidores de la vecindad del Chavo que Villagrán no interprete más al niño de cachetes grandes. En mi caso no, no sé. Es difícil porque la gente lo sigue refrendando, lo sigue a uno buscando, lo sigue a uno asociando y es comprensible porque después de 25 años de estar en las pantallas, si no todos los días, todas las semanas y hoy en día todavía está en más de 20 países, pues es muy difícil borrar eso. Yo siempre he dicho que lo más difícil es convencer a los productores, al público no es tanto. También compartió que prepara un espectáculo en Brasil para hablar de todo lo que vivió en la vecindad con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. Es un homenaje que le hago a mis compañeros que ya se fueron, entonces pues hablo de mi vida, hablo de mi estancia en el programa de televisión y pues comparto recuerdos, canto canciones, presento algunos videos, en fin. ¿En Brasil, señor? Porque ahí fue donde me invitaron y ahí es donde me pagan. A la par de este proyecto, el actor participará en el doblaje de Mi Villano Favorito 3 y dos películas más. Tengo dos guiones que estoy leyendo para cine. Hay dos películas que están enlatadas todavía, esperemos que este verano se estrene y voy también al estreno de una película que hice en Perú. Vivar acudió como invitado especial a la obra Señor Clarini, un montaje inspirado en la vida del famoso clown y empresario Ricardo Bell. Montserrat Oliver fue otra de las asistentes y a su llegada pidió igualdad de sueldos entre hombres y mujeres en el medio del espectáculo. Es de resultados y yo siento que no importa el género, hay mujeres que dan mejores resultados que hombres y hombres que también a veces dan mejores resultados que las mujeres. Yo siento que todo el mundo debería de ser compensado por el esfuerzo y los resultados que dan, no por el sexo. También reveló que en un mes lanzará su línea de cremas para cuidar el rostro y evitar líneas de expresión. Les decía yo, a ver, ¿cómo hay que tratar de conservarse lo mejor posible, desmaquillándose y todo lo que quieras? Y sí, obviamente necesitas ponerte cremas, tanto hombres como mujeres. Y dije, me vendieron ya tantas que decía yo, gasté muchísimo dinero, más te tardas hora y media en ponerte todas las cremas en las noches, qué flojera. Y será que seguro no tienen todo lo que dicen. Acabé con un científico en Barcelona y le pedí que me pusiera varios de los mejores en tres o cuatro cremas y lo que me salía mejor hacer para todos que hacer nada más para mí, sino no me hacían nada más para mí. Entonces son las que me he estado poniendo últimamente. Mientras que Alejandro Tomasi, otro de los invitados especiales, reveló que este año lo veremos en una película llena de acción, drama y adrenalina. Terminé una película que se llama Guatemala, 1982, que es una historia real. Y fue estupendo porque el mismo, el actor que interpreta al personaje principal, a él le sucedió en la guerrilla, escapó de la guerrilla. Y yo hago un coronel, el coronel Fuentes, que es el que lo atrapa. Y él se escapa y ahora está vivo, vive en Estados Unidos. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Mira, para acabar ya con todas las polémicas, bueno, yo creo, no soy, me apellido Infante, no Villagrán, pero yo creo que Carlos Villagrán continuará haciendo Kiko, según yo. Exactamente, es que hubo confusión porque lo declaró Ángel, que decía primero que era hijo y resulta que no es su hijo, que es su sobrino. Bueno, entonces ayer salió su hija, Samantha, a decir que Carlos Villagrán no se retira ni como actor ni del personaje de Kiko. Entonces, bueno, por eso es que se ha dado tanta confusión, porque el que lo dijo fue Ángel Villagrán. Entonces, bueno, pues ahí está la historia. ¡Suscríbete al canal!